Hola como están todos soy el profesor Arturo de IPEF Toluca y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Te has preguntado cuánto contaminas tú y tu familia? Bueno pues hoy descubriremos cuánto contaminas tú y tu familia a través de algo que se llama la huella ecológica. ¡Comenzamos! Primero que nada debemos de conocer el concepto de qué es la huella ecológica. La huella ecológica chicos es un parámetro que permite monitorear el impacto de las actividades humanas en el planeta tierra. Esto se hace a través de una serie de cuestionamientos sobre la manera en que nosotros consumimos acerca de nuestra energía eléctrica, de nuestro consumo sobre los alimentos y de nuestra movilidad, es decir, sobre el transporte. ¿Quieres conocer tu huella ecológica? Pues bueno, te invito a que en la descripción de tu misión vayas a la dirección que está. Si no la encuentras aquí te la dejo, está aquí arriba y ahí podrás encontrar una dirección de internet en donde podrás realizar tu cuestionario. Este cuestionario está dividido en tres partes y son preguntas acerca de tu vida diaria. ¿Cuánto consumes? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es el consumo de energía? ¿Cómo es tu movilidad? Etcétera. Esto nos va a arrojar un resultado como el que te voy a mostrar a continuación. Ese resultado te va a indicar a ti cómo es que consumes los recursos naturales, si los consumes de manera ecológica, sustentable o no. ¿Y a ti cómo te fue en tu resultado? A mí me fue de maravilla, como podrás ver. Ese resultado indica que mi forma de vida es sustentable. Eso quiere decir que no estoy dañando tanto el planeta. Recuerda que tu resultado se lo debes de compartir a tu profesor. Algo importante es que también debes de compartirte el resultado con tu familia, ya que tu familia te va a ayudar a realizar acciones que permitan que la sustentabilidad y la ayuda al planeta Tierra se vea reflejado en tu casa. Además, recuerda hacer una pequeña lista de lo que puedes hacer tú y tu familia para mejorar las actividades que ayuden al planeta Tierra. Recuerda que la fase final de tu proyecto va a radicar en eso, en realizar un video en donde tú y con ayuda de tu familia realicen acciones que permitan ayudar al medio ambiente. Acciones como las que te voy a dejar a continuación en un pequeño video que vamos a ver. ¿Sabes qué puedes hacer para contribuir a un planeta más sostenible? Sin duda mucho más de lo que crees. Aquí tienes un decálogo con las claves para proteger el medio ambiente. Con un pequeño gesto, tú también puedes conseguir un mundo más verde. Primero, reduce el consumo de agua. Tan simple como instalar un dispositivo de ahorro en tus grifos. Un sencillísimo aparato que puede recortar a la mitad la cantidad de agua que gastas al día. También puedes reutilizar el agua siempre que sea posible. Segundo, elige electrodomésticos energéticamente eficientes. Encontrarás una etiqueta como esta, en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, etc. Algunos de ellos cuentan además con un modo eco que te permitirá gastar todavía menos. Tercero, apaga totalmente tus aparatos eléctricos cuando no los uses. Sí, el botón de stand-by de la tele también. Lo más cómodo es utilizar regletas con interruptor y apagar el botón cuando no estés usando los aparatos conectados. Cuarto, tienes a tu disposición productos respetuosos con nuestros bosques. Los vas a distinguir por las etiquetas FSC o PFC, que garantizan la gestión responsable de los bosques de los que proceden los productos. Búscalas en muebles, por supuesto, pero también en cualquier artículo que contenga papel o cartón. Por ejemplo, en los envases. Quinto, prueba la gama de alimentos de producción ecológica, comercio justo o con certificado de sostenibilidad. Hay muchísimos más de los que piensas. Puedes elaborar perfectamente un desayuno, una comida o una cena con productos sostenibles. Y sí, también para tus mascotas. Sexto, incluye alimentos de origen local y de temporada. Además de fomentar la economía local y reducir el transporte, evitarás el sobreembalaje. Séptimo, solicita sólo las bolsas que necesites. Y no te olvides de que dispones de bolsas reutilizables que podrás traer en tus próximas compras. Octavo, conserva los alimentos a la temperatura adecuada. Así mantendrán durante más tiempo todas sus propiedades. Y lograrás que la comida dure más tiempo fresca y sin estropearse. Noveno, planifica tus menús. Piensa bien qué comidas puedes hacer con los alimentos que has comprado. El objetivo, reducir al mínimo la pérdida de comida. Recuerda que el 42% del desperdicio alimentario se genera en casa. Y las raciones de comida que sobren puedes congelarlas. Décimo, separa los residuos para su reciclaje. Podrás dar una segunda vida a muchas de las cosas que a ti ya no te sirven. Ten siempre en casa una bolsa diferenciada para envases, plásticos, latas y bricks. Otra para vidrio. Y otra para papel y cartón. Y atención, el aceite. Nunca por el fregadero. Llévalo a un punto limpio. Con cada uno de estos gestos puedes mejorar tu entorno. Y el corte. Y bueno, después de ver el video ya están inspirados tú y tu familia para hacer actividades en pro del planeta. Eso espero. Recuerda que esas actividades nos las vas a mostrar al final del proyecto a través de un video de contenido ecológico. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad sobre la huella ecológica. Te invito a que la compartas con tus compañeros o con tus familiares para que ellos también se enteren de los problemas que conlleva un consumo irracional de los recursos y de la energía eléctrica. Me despido, diciéndote lo mejor y nos vemos pronto.